En el año 2017 hicimos un relevamiento de todas las escuelas del nivel obligatorio, inicial, primaria y secundaria, para analizar el estado de situación del trabajo con la ESI en las escuelas. Y a partir de ahí, de mediados del año pasado, se desarrollaron dos grandes núcleos de acciones. Uno que tiene que ver con el desarrollo de mesas de trabajo con docentes, directores y coordinadores de área. Llevamos 26 mesas de trabajo hechas. Esas mesas permiten identificar los obstáculos, los problemas y las situaciones de enseñanza vinculadas a la ESI que se generan en las escuelas. Y por otro lado, desarrollamos una propuesta de formación docente continua a través de la plataforma del Ministerio de Aulas Virtuales. Esa experiencia tiene dos etapas, una el año pasado con más de 60 docentes de nivel secundario. Y este año, entre abril y agosto, que están en curso todavía, hay una aula virtual de nivel inicial, otra oferta de formación para docentes de nivel primario y otra para docentes de nivel secundario, con más de 120 docentes de la provincia en total. En esas aulas virtuales se trabajan temas como, por ejemplo, embarazo adolescente, género, todos los aspectos normativos que encuadran la enseñanza de la ESI en las escuelas. Y por otro lado, en junio de este año tuvimos una reunión con algunos colegios secundarios de Santa Rosa, con sus equipos de gestión, con la intención de retomar el aula virtual de secundaria que se hizo el año pasado y ofrecerle las condiciones para que lo desarrollen institucionalmente. Hay tres instituciones que van a participar de esta experiencia, el Colegio Normal, el Colegio Ciudad de Santa Rosa y el Colegio Polivalente. ¿Qué pasa con las otras instituciones que quedaron fuera de esa propuesta? El resto de las instituciones están participando progresivamente en la experiencia de aula virtual. Esta experiencia es una experiencia que no se puede replicar a todas las escuelas secundarias, sino que vamos tomando por grupos. Lo que valoramos, lo que necesitamos reconocer y valorar es que la preocupación por la enseñanza de la ESI no solo es del Ministerio, sino que es de las escuelas, de los docentes, de los alumnos, de las familias. Y eso creo que es un paso importante a 10 años de venir trabajando ya el tema de la ESI en la provincia de La Pampa con mucha intensidad. ¿Crees que se ha escuchado el reclamo por parte de estudiantes? Entonces, ¿está trabajando al respecto? Las escuelas trabajan por estas cuestiones que nosotros estamos planteando. Tenemos docentes en otras aulas como la de ciudadanía digital, donde se trabaja el ciberbullying y temas vinculados al acoso. Y lo que es probable, insisto, es que hay alumnos que entienden que sus expectativas no están cubiertas. Estamos trabajando para eso. Nos estamos reuniendo con los Ministerios de Salud y Desarrollo Social para trabajar integralmente algunas propuestas y tener estrategias interministeriales, que es otra línea que el Gobierno de la provincia viene desarrollando. Y teniendo en cuenta que la ESI debe incluirse a partir de Jardín de Infantes, ¿en qué nivel hay un mayor faltante? Tenemos docentes de nivel inicial en la aula virtual, que insisto, no es una propuesta de capacitación vacía o alejada de la práctica, sino que son experiencias de capacitación que incluyen actividades realizadas con los alumnos en las escuelas de las que forman parte los docentes que se capacitan. Así que entiendo que los tres niveles están haciendo esfuerzos importantes para profundizar la enseñanza de la ESI en las escuelas.